Música Si sigo así, no te voy a dejar Vos sos la nena más blanca de acá La que vuelve locos a los chicos de mi edad Es más la máxima de mi habitación Si sigo así, no te voy a dejar Cuando caen las sombras de la oscuridad La mañana parece nunca llegar Para mí es difícil No pensaremos Si sigo así, no te voy a dejar No te dejaré 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 Ah, na, 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 na. Ah, ye, 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 ye. Ah, na, 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 na. Not quick, rider. ¡Gracias!